¡Hola chicos! ¡Hola niños! ¡Hola niños! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Hola! ¡Hola padres! Hoy estamos en una nueva reunión. Estoy aquí enseñando a todos. Este colegio es muy mágico, tiene muchas cosas especiales. Quería confirmaros que este colegio es el mejor. ¡Tenemos un patio increíble! ¡Wow! ¿Qué querías señoras? ¡Una morgaza! Tiene dos mascotas. Una cobala con un barzoncito y dos torturas. Los estudiantes son muy inteligentes y muy majos cuando quieren. Nuestro colegio es genial. ¡Vente ya! Además, las profesoras son muy buenas. Hola, buenos días a todos. Soy Marta, del canal de Lozoya. Y soy una profesora estupenda de matriz. Aquí están todos mis alumnos. ¡Hola! ¡Hola! Tenemos proyectos divertidos y experimentos. ¡Hola! Un, dos, tres, al escondite inglés sin mover las manos y los pies. Y estaría muy bien que apuntarais a vuestros hijos. Somos muy poquitos, somos muy poquitos, entonces al ser muy poquitos hacemos cosas muy divertidas. Es pequeño, es bonito, se ven mucho las vistas, las montañas. Están muy cómodos, muy bien, somos una familia, somos una bruja. Les recomendamos un montón de este colegio para que traigan a sus hijos. Y siempre los profes van a ser educados con vosotras. Este colegio es muy importante en el mundo. ¡Adiós! ¡Os esperamos hasta pronto! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!